La Feria de las Flores de Medellín se hará este año de manera virtual entre el 2 y el 8 de noviembre. Con la decisión, la Administración Municipal busca proteger a la comunidad, a los silleteros y a los artistas que participan cada año en esta tradicional celebración. Por primera vez en 62 años y de manera histórica, la Feria de las Flores 2020 se efectuará entre el 2 y el 8 de noviembre. Será de manera virtual para darle continuidad al desfile de silleteros, el Festival Tradicional de la Trova Ciudad de Medellín, los conciertos y escenarios de ciudad, el concurso de feria al ritmo de bici y la programación infantil. Les queremos contar que la Feria de las Flores será en noviembre, que traeremos una feria histórica desde la virtualidad, pero que además de eso, también en agosto, que es cuando la gente espera esta Feria de las Flores, tendremos una programación muy bella que llenará sus hogares de felicidad, pero la feria es en noviembre. Silleteros de Santa Elena afirmaron que de alguna manera el cambio de fecha sí los perjudica, pero señalaron que se unen a la medida sanitaria y de bioseguridad. En el caso mío, mi silleta es tradicional, hay algunos silleteros que ya están cultivando la flor para este tipo de silleta como la mía y de pronto va a tocar volver a sembrar para el mes de noviembre. Hay otros silleteros como los que hacen las silletas comerciales, las silletas emblemáticas, que ya están pegando flor porque supuestamente la feria era en 15 días. La alcaldía de Medellín está desarrollando una aplicación tecnológica y varias herramientas virtuales para que ciudadanos de todo el mundo puedan experimentar desde sus casas una de las ferias más importantes de América Latina y del país. La alcaldía de Medellín está desarrollando una aplicación tecnológica, que ya está desarrollando una aplicación tecnológica.